Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy estamos conectando países, conectando cultura, conectando arte. Con nosotros desde Mantecón, en Oaxaca, México, tenemos el artista plástico Santiago Pablo. Bienvenidos a Mujer Latina Today. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muy contenta, se ve muy bonito allá en Mantecón, desde acá, desde la oficina mía de Ohio, desde Cincinnati. Eres un artista, estás ahora en Oaxaca y estuviste viviendo en Columbus. Cuéntanos la historia de Columbus y tu aporte a la parte artística de nuestro estado de Ohio, desde la parte de un artista plástico. Bueno, yo cuando recién llegué en 1997, pues como todos los latinos, llegamos allá y no saber el idioma es bastante difícil. Pero a raíz de que siempre he estado con la cosa del arte plástico desde aquí de México, llegué y pues obvio, empecé a trabajar en cosas que no correspondían realmente a lo que era mi carrera. Pero con el tiempo se fue dando estas oportunidades hasta tener la oportunidad de exponer en varios sitios. Por ejemplo, incluso estuve en City Hall, estuve en el Museo de Columbus, he estado en varias galerías, estuve en la Universidad de Ohio, precisamente. Y otra que estaba más arriba, o que no recuerdo ahorita. Pero, bueno, entonces mi llegada fue así, sin saber el idioma, pero como repito, me fui acomodando poco a poco. Y a raíz de esos contactos empecé a trabajar. Y bueno, yo traté de arreglar mi asunto migratorio. Se me fue muy complicado. Estuve cuatro años con permiso de trabajo, pero después, por alguna causa, no se trabajó debidamente. Y por esa razón, bueno, llegaron amablemente a mi casa y dijeron, ¿sabes qué? No puedes estar aquí. Y fui removido. Bueno, pero la historia sigue trabajando, porque tú te fuiste un artista, nunca dejas de trabajar y de conectar comunidades, ¿no? Y cuéntame de qué estás trabajando en Oaxaca desde que te regresaste. Exactamente eso de cuando yo regreso, pues llega uno con una sensación de impotencia, ¿no? Una sensación de situaciones encontradas. Llego a México y digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Parte de mi familia está allá. Yo estoy aquí. Parte de mi familia después llega conmigo. Pero digo, ok, estoy aquí, pero nunca me quedo con asustada. No, yo soy una persona de que lucho y lucho trabajo siempre limpiamente. Entonces, al llegar aquí, llego a Tijuana. De ahí llego a Tecate. A Tecate, perdón, estuve en Senada. Y en ese lapso de tiempo empecé a pintar caballos. Y de tal manera que yo no entendía, porque realmente esos cuadrúpedos nunca me llamaban la atención. Pero después de esto, como que empecé a sentir esa necesidad de seguirlos pintando. Y hice un problema, incluso por ese proyecto que tenía. Llegando a la Ciudad de México, los monté, porque era puro papel. Un papel que se llama aquí craft. Entonces, lo monté y vino a mi mente algo que yo había soñado. De llevar mi trabajo a lugares donde difícilmente tienen los niños, los jóvenes, de acudir a una galería o a un centro cultural. Entonces, de ahí nace la idea de decir, ok, ahora lo que voy a hacer es llevar el arte a lugares rincónditos donde no tienen la oportunidad, pero yo se las voy a llevar. Vas a llevar los caballos que hiciste a las escuelas, ¿cierto? Eso es lo que quieres decir. Exactamente. Los que yo pinté estando en Tecate, California. Esos caballos, bueno, son una serie de caballos y eso es algo muy importante porque son caballos. Entonces, aquí normalmente te trasladas a lugares inhóspitos. Pues es difícil en un carro, entonces hay que utilizar algún animal. Y para mí es el caballo, precisamente. El caballo desde una perspectiva artística, porque el caballo hace mucha utilidad. Es un animal muy leal y toda la parte, pero la parte artística, ¿no? Y creo que me dijiste que tienes, vas a hacer este proyecto y lo vas a traer a Ohio, ¿cierto? Así es. Precisamente estamos aquí un grupo de, pues ahorita cuento con un grupo bastante grande de personas que me están apoyando y quiero aprovechar este momento para presentarlas. Hola, Nelly. Encantada. Qué bueno verte. Bienvenida a Ohio, ¿no? Pues sí, aunque sea por una virtual. Cuéntame un poco de este proyecto y por qué tú estás, eres parte de este proyecto. Bueno, pues mi interés por integrarme a este proyecto es porque yo tengo una niña de 7 años y en ella vi el cambio que la pintura hizo en su forma de ver la vida, en su forma de disfrutar la vida. Y me pareció muy importante que este proyecto llegara a la mayor cantidad de niños que podamos. Entonces, por esos tiempos también, por casualidades de la vida, encontramos al maestro Santiago. Empezamos a platicar de él de sus proyectos y nosotros el proyecto que traíamos con mi hija. Y decidimos fusionar ideas y llevarlo a todas las comunidades que podamos acercarnos porque vemos que la pintura en los niños hace un cambio radical en su forma de ver la vida, de apreciarla, al utilizar los colores, al sentirlo. Entonces, esa fue prácticamente nuestra iniciación en este proyecto. ¿Y dónde trabajas tú? ¿Qué haces tú? Pues soy ama de casa. Soy cirujano dentista, pero tomé la decisión de estar pendiente de mi hija y de mi esposa. Y el arte lo ha ayudado, ha creado cambios, ¿no? Entonces, estás apoyando ese proyecto de cabalgando, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Cabalgando para nosotros es un proyecto muy importante, como le decía, porque llega a los rincones del Estado donde muchas veces no hay pintores que han llegado. Y el maestro lo está haciendo, está llevando todo lo que está cabalgando a todos esos niños, sobre todo niños de escasos recursos que no cuentan con el capital para que, por ejemplo, se trasladen a una escuela de arte o puedan llevarle los insumos necesarios a sus comunidades. Entonces, él les brinda esa oportunidad. Bueno, me parece muy bien que estés hablando por tu hija y por apoyando este proyecto. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Cuéntame un parte de tu apoyo a este proyecto y la parte logística, como dice Santiago. Claro. Mira, empiezo por presentarme qué es exactamente lo que estoy haciendo aquí. En mi caso, yo me estoy desarrollando dentro del proyecto como gestora cultural. Los gestores culturales a lo largo de todo lo que es la nación mexicana, lo que hacemos es hacer toda la parte metodológica y todas las estrategias para que los proyectos deten con toda la fuerza. A mí me integran cuando este proyecto de cabalgando ya había iniciado. Cabe señalar que la comunidad de Reyes Mantecón tiene como cualidad principal el que a lo largo de todo se vive bajo usos y costumbres. Toda la comunidad trabaja unos por otros y se ayudan bajo una figura que se llama tequio. Es decir, tú me das algo, a cambio yo te contribuyo con algo más. Me toca hacer enlace entre ciudades, instituciones y personalidades, todas aquellas que estén interesadas, pero también todas aquellas que puedan aportar algo a esta causa. Entonces, estás trabajando con Santiago en la parte de México, ¿cierto? De llevar este proyecto cabalgando a varias organizaciones, a escuelas. Eres el enlace de Santiago con las organizaciones, con las escuelas, sin fines de lucro, con organizaciones que enseñan para que incorporen a los niños, ¿cierto? Así es, así es. Incluso el proyecto, bueno, ha tomado tal dimensión que por el mismo requerimiento de las personas a las que nos hemos acercado, salió algo hermoso adicional, que es el poder hermanar ciudades, ¿no? Si tengas conocimiento acerca de los que son las ciudades patrimonio, bueno, el estado de Oaxaca es una ciudad patrimonio del mundo. Paralelo es, también existen ciudades hermanas. Dado la dimensión del proyecto que tiene Cabalgando, nosotros tenemos la intención de hermanar a la ciudad de Columbus, Ohio, con la ciudad de Oaxaca y con la población de Reyes Mantecón, ya que desde aquí se está detonando hacia todo el estado esta serie de actividades. Entonces, ¿ustedes ya tienen contactos aquí en Ohio, en Columbus? Estamos en esa parte, justamente, y de verdad que agradezco mucho esta oportunidad que le das a Cabalgando y al maestro Santiago, porque lo primero es que nos conozcan y que nos empiecen a escuchar realmente. Nada se genera de parte del proyecto solo presentando un documento. Es decir, primero tenemos un acercamiento y en base a las inquietudes de cada una de las partes que nos dan oído o nos prestan espacios para trabajar, es conforme vamos a entregarnos más información para no saturarlos. Es decir, que sea de una manera tan fácil como la misma naturaleza del proyecto. Entonces, ¿ustedes quieren que con esta entrevista la gente de Columbus, que trabaja en las escuelas, en las bibliotecas, incorporen este proyecto en el programa de Sister City o de hermandad, de ciudades hermanas, para crear unos nexos entre los mismos, la población hispana que está creciendo tanto acá y para que conozcan un poco el arte también de nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, parte de la información, y esto no lo estamos diciendo de una manera arbitraria, ya empezamos con pláticas con los miembros del Consejo de Ciudades Hermanas aquí en Oaxaca. Es decir, de este lado ya están listos y están preparando también todos los aspectos legales, los internacionales, para que esto sea posible. ¿Cuándo sería este proyecto? ¿Cuándo vendría a Columbus? Creo que eso sería muy interesante que lo contestara el maestro Santiago, pero también quiero vertir una opinión. Es algo paralelo que compartimos con él. Es una segunda causa la que tenemos, que es la de volver a unir a una familia. Hace rato escuchaba que ustedes comentaban cuál es la situación de que no se encuentra acá y ahora los antecedentes. Bueno, parte de los trabajos que se hacen acá como gestión es observar el aspecto integral de cualquier proyecto. Es decir, eso incluye al proyecto en sí mismo, pero también al ser humano. El ser humano, bueno, conforme lo hemos ido conociendo, pues se trata de una situación migratoria que hay que resolver y obviamente la unión entre todos siempre da mejores resultados. Bueno, maestro Santiago, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo que nos faltó cubrir en esta entrevista? Que ojalá que tengamos más, ¿verdad? Con ese bello día que está allá en Oaxaca. Sí, bueno, en realidad estamos muy, bueno, personalmente muy agradecidos, muy contentos por haber hecho posible usted esta conversación. Creo que lo que queremos hacer es que, exactamente como decía la compañera Apricida, es que queremos trabajar juntamente con Columbus. Entonces, mientras yo esté aquí y pensando en mi regreso, pues es cuestión nada más ahorita de un proceso que tenemos pendientes, como pues mi mujer es de allá, entonces ella va a trabajar en esto, pero pues no sé qué tan rápido sería esto. Entonces, mientras no esté en Columbus, yo seguiré trabajando y si es posible seguir en contacto con ustedes para poder realizar algo desde aquí, muy conjuntamente. Tengo una de las últimas obras que he pintado. Ah, sí. Que la mire como primicia, digamos. Muy bonito. Bueno, esperamos ver ese cuadro muy pronto aquí en Ohio. ¿Le parece? Claro que sí, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Claro, muchas gracias, cuídense mucho y espero que no sea la última, digo, mi primera y última entrevista que tengamos la oportunidad de platicar. No, 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 espero también. Gracias por contactarme y bueno, que pase un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos los de Columbus por allá. Gracias. Gracias.